Enrique Cucalón. Reformatoria a la función legislativa que hoy tratamos nace de un trabajo consensuado y consciente. Es nada más y nada menos que la ley que rige nuestro funcionamiento y que solicito a todos nuestros colegas legisladores que hagan la mayor cantidad de aportes posibles. Tengan en nosotros colaboradores para tener la mejor ley posible, no la que aprobó el congresillo al apuro, llena de omisiones y faltas que han perjudicado el día a día del desempeño legislativo. Esa es nuestra misión. Es imperativo hacer de esta una herramienta normativa eficiente que nos permita cumplir a cabalidad el mandato que nos ha otorgado el pueblo ecuatoriano. Ya la Presidenta de la Comisión ha hecho un detalle sucinto de cada uno de los temas. Me voy a referir a algunos para complementarlos. Debido al fallo de la Corte Constitucional, queda claro lo que siempre fue obvio, que en el trámite de las enmiendas, tanto en su debate como en su votación, son acuerdas separadas. Lo vivimos aquí en el año 2015. La ley, el tiempo y la historia nos dio la razón. Capítulos constitucionales no pueden ser tratados en un dos por uno como que si fuera combo de un martes. Siempre se los advirtió, ahora queda claramente establecido cómo debe ser el mecanismo correspondiente. En lo que se refiere a los cambios de última hora, a los cuales a veces somos sometidos por exponentes de ciertas leyes, se le da esa característica, la cual nosotros hemos venido aplicando en la Comisión. Se le da el plazo de 72 horas cuando hay cambios sustanciales al proyecto, para que no se vaya ninguna errata por ahí. Y cuando son de carácter económico urgente, 48 horas que regresa a la Comisión y que vaya nuevamente al Pleno. Creo que eso abona a la transparencia en la promulgación de las leyes que tanto requiere el país. En armonización con la ley de transparencia, se pone que el plazo para el acceso a la información es de 10 días. No podía ser que nuestra ley diga una cosa y la ley de transparencia otra. Ojalá que la apliquemos también con grado sumo y con mucha eficiencia. En lo que se refiere a los enjuiciamientos políticos, aquí alguien se inventó, fue una ocurrencia, porque no puede haber sido un concepto jamás, que sólo los ministros de Estado puedan ser sujetos a control político y a juiciamiento político, haciendo una interpretación a todas luces inoficiosa. Señores, la historia siempre lo ha predispuesto. Toda persona con rango de ministro de Estado es sujeto a control político. No importa el nombre. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si mañana el Ejecutivo reforma el ERJAF, el Estatuto, el Régimen Jurídico Administrativo, la Función Ejecutiva? Y ya no le llama ministro, le llama a todos secretarios. Entonces ahí va a ir uno que balbucee y diga entonces ya no se los puede enjuiciar porque ya no dice ministro. Por favor. Sentido común. Es más, un ejemplo. Tanto que se puede delegar a un secretario de Estado, que es ministro, que en el periodo pasado se elegó a la secretaria de desemplegadas, nada más y nada menos que la vicepresidencia de la República. Absolutamente legal. Así que ya no tengamos más pretextos para que puedan eludir la responsabilidad de los secretarios generales, los secretarios jurídicos, los secretarios de comunicación, los gerentes generales de cualquier institución, todo lo que tenga rango de ministro de Estado. La famosa comisión de fiscalización. No puede tener corona. Si todos los informes de las comisiones pasan al pleno, ya sea que sean favorables o no, la comisión de fiscalización no puede ser la excepción. Se los deja claramente establecido. Adicionalmente, por la importancia de su función, tiene que ser con miembros permanentes, no residuales de otras comisiones. Trabajo concatenado, permanente, por la importancia que tiene. Creo que ese es un cambio muy importante, que beneficiará al control permanente, que no significa que todo debe llegar a juicio político, sino de cuál es el control a la acción del gobierno, que inclusive puede ser en materia preventiva, no necesariamente llegar a la destitución de un funcionario público. Al mismo tiempo, así como se ha establecido, que sea el pleno el que catalogue, que sea el archivo o no. La máxima representación, la máxima instancia del Parlamento es el pleno. Es el pleno el que va a tener que resolver si un juicio político continúa o no continúa. Y para guardar concordancia, hemos hecho lo mismo con la Comisión de Justicia, en lo que se refiere al trámite del indulto y la amnistía. ¿Es prerrogativa la Comisión llevar el proceso? Sí. Sin embargo, la decisión final tiene que venir al pleno de la misma Asamblea Nacional. También se han hecho puntualizaciones y reformas en cuanto al tiempo del trámite, en el proceso de inicio de un juicio político, para que ya la dilatoria no se convierta en normativa. Para que ningún presidente tenga pretexto alguno de analizar y, en este sentido, congelar el inicio de un trámite de juicio político. Siempre fue obvio, pero, sin embargo, hemos tenido que hacerlo claramente expreso. Otras cosas. El tema de la cantidad de votos para destituir un parlamentario o para autorizar su enjuiciamiento penal, su desafuero. Históricamente ha sido con mayoría absoluta. Una de las tantas omisiones que tiene esta ley es que no decía nada. En el informe, de una manera muy razonada, muy estudiada, muy fundamentada, se llega a la conclusión que debe ser con dos terceras partes, es decir, con 91 integrantes. Sin prejuicio que uno esté de acuerdo, sí respeto la forma en que se llegó a esa conclusión. No es un arrebato, no es un blindaje, no es un tema de coyuntura, es un tema estructural. Eso sí, dejé la salvedad porque hace pocas semanas, mal o bien, hubo una resolución del Parlamento ecuatoriano en que se predispuso que sea con mayoría absoluta. Creo que ese es uno de los tantos temas que debe motivar un debate, un choque de ideas. Ya no al apuro por esa reformitis al orden del día, o ese apuro porque teníamos un proceso de institución dos horas después, sino que con el tiempo necesario y con las reflexiones oportunas, ver cuál es la mejor vía. Hay antecedentes. ¿Por qué un presidente es con dos terceras partes? ¿Por qué un ministro de Estado que es designado por decreto ejecutivo o adedo por el vulgo es con dos terceras partes y alguien elegido por el pueblo o no? En todo caso, está abierto lo que sería esta posición para que podamos reflexionar, no con dedicatoria, sino pensando en lo estructural y pensando en lo que más le conviene al Parlamento ecuatoriano. Lo que ha llamado la atención, el tema de la creación de una comisión de ética. Yo fui parte del grupo de parlamentarios que fueron a visitar y a conocer la experiencia del Parlamento y del Senado chileno. Que para nosotros es una referencia democrática. Ahí se establece que es de carácter permanente. Se establece que debe tener, por ejemplo, el tema de los miembros y que deben estar representadas las minorías. Por supuesto que deben estar representadas las minorías. Que pueda actuar ya sea a petición de parte o pueda actuar de oficio. Y que no solamente se vea respetando las competencias que tiene el Consejo de Administración de la Legislatura, no solamente temas de instituciones, sino que nos explicaban que la mayor sanción que podía haber un parlamentario era llamarle la atención. Porque eso queda en el file de su carrera política. ¿Ante quién? ¿Ante sus mandantes? ¿Cuáles son los mandantes? El pueblo ecuatoriano. ¿Quién nos puso acá? Y a quien tenemos que honrar con nuestras actuaciones. Está nuevamente abierto para que cada uno de ustedes, quienes tengan reparos, quienes tengan apoyo, hablemos del tema, desarrollemos esto aquí. Esa misma Comisión de Ética puede ser la encargada, y ya lo señalaba la Presidenta, no solamente de ciertos procesos reglados, sino de evitar y de señalar cuando los asambleístas caen en conflictos de interés, cuando no defienden el interés general, sino cuando defienden intereses particulares. A lo mejor no ilegal, pero sí inmoral, y por no decir amoral. Así se evitaría que tanto lobistas, operadores y chateadores que andan sueltos por ahí se disfracen de asambleístas. Yo creo que siempre, en aras de la transparencia, jamás podemos ponerle un límite a eso. No le tengamos miedo, no somos dueños de la verdad, pero para eso estamos aquí, para aportar, para enmendar y para reformar, si es que fuera el caso. Con esos antecedentes, señora Presidenta, y ratificando la urgente necesidad de reformar esta ley, que es la que nos rige a nosotros, solicitamos que nos tomemos el tiempo necesario para hacer la mejor ley posible y que nos permitan, eso sí, con la responsabilidad que conlleva estar en este puesto, que recordemos algo, la responsabilidad no se legisla ni se decreta, y eso nace de un cambio de actitud, que nosotros debemos ser los primeros en tenerlo. ¿Por qué? Porque sólo así estaremos a la altura de lo que el pueblo ecuatoriano demanda y aspira de nosotros. Gracias.